Meo, ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? El cuento de la buena pipa ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Venga Marco Enrique Ominami Te quiero invitar a que te retires Del ridículo de estar llamando a marcar a C Javier Aparada lo hizo hace cuatro años atrás Y se ganó una beca a Estados Unidos Si te quieres ganar una, busca una forma un poco más novedosa Tú, que te candidateas como progresista No puedes ser tan retrógrado En el año 2017, Carola Canelo presentó un plan de desarrollo de asamblea constituyente Un plan de desarrollo metodológico Que está muy por encima de tu convocatoria a marcar a C Solamente con eso Ya es suficiente Por favor Tu progresismo da pena No digo ni que sí ni que no Digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa Yo pues no lo cuento Esta es la historia de la buena pipa Donde lo que importa no es la respuesta Sino la pregunta Pero ¿Puede una pipa tener historia? ¿Puede una pipa distinguir entre el bien y el mal? ¿Existió la buena pipa? El cuento de la buena pipa, hombre, por Dios Eso lo conocen hasta los niños de tres años Y es lo mismo aquí, que en China, que en Japón, que donde sea En Asia, en Rusia, en todas partes ¿Tú quieres que te haga el cuento de la buena pipa? No, gracias Ay, yo no te digo que me digas No, gracias Solo te pregunto ¿Tú quieres que te haga el cuento de la buena pipa? Ay, mami, chica, pues no Un voto con una preferencia electoral y una marca AC Es un voto válido para su candidato o candidata Y va a quedar registrado en acta Y nosotros lo contaremos como voto marcado En el frontis del Estadio Nacional Javiera Parada y los voceros de la campaña Marca tu voto Reiteraron su llamado a escribir en la papeleta la sigla AC Cuyo significado es Asamblea Constituyente En el lugar, aclararon que por... Bueno, yo no te digo que me digas Ay, mami, chica, pues no Yo solo te digo si quieres que te haga el cuento de la buena pipa No Johnny, yo no te digo que me digas no Solo quiero que me digas O te pregunto ¿Tú quieres que te haga el cuento de la buena pipa? Y sobre las expectativas No quisieron hablar de números Ni de cuántos votos marcados serían un triunfo Ni de cuántos serían un fracaso Creo que ya es un triunfo esta campaña Que hoy día ustedes estén aquí Hemos contado con el apoyo de los medios de comunicación Hemos instalado el tema de la nueva constitución Y de la necesidad que se construya de una manera participativa y democrática Por lo tanto, el número que saquemos el día domingo Dependerá de cuánta gente vaya a votar De cuánta abstención haya Más tarde fueron recibidos en el Partido Comunista Colectividad que al igual que el Partido Radical y el PPD No solo apoyan la propuesta Sino que sus apoderados de mesa contabilizarán los votos marcados Los miembros del comité político de dicha institución Celebraron que figuras políticas como el expresidente Lagos Apoyen la campaña Creo que es una iniciativa positiva Hay que buscar formas en que la ciudadanía pueda expresarse Creo que ha sido bastante claro Al decir que eso no anula el voto Y por lo tanto debe contabilizarse Todos sabemos cuál es el itinerario La ruta político-institucional De los gobiernos de concertación Incluido el del expresidente Lagos Tercero, esta campaña es una campaña ciudadana Le pertenece a todos los ciudadanos Y por lo tanto Los ciudadanos están en libertad De hacer lo que quieran hacer con su voto Así lo permite la ley Pero nosotros insistimos Que los votos válidamente emitidos Que quedan registrados en acta Son los votos que tienen una preferencia electoral Y creo que ahí el 15 de diciembre Es una votación sobre la futura presidenta de Chile Y sobre eso está convocado el pueblo de Chile A manifestarse Javiera, muchas gracias por acompañarme La red Bernarda Dávila dice Los que marquen en blanco No pueden ser contados como objetados Raro que el señor Medo no lo sepa Otro acá arriba que dice Reinaldo dice O sea, están llamando a votar por bachillé Entre paréntesis Pone sin decirlo Y marcar a C María, seguramente la red Bernarda Dávila dice Los que marquen en blanco No pueden ser contados Como objetados Raro que el señor Medo no lo sepa ¿Quieres que te cuente El cuento de la monapista? No ¿Qué no, Guillo? Esto se nos ha cortado Qué bueno Estoy dando tirado La red Bernarda Dávila dice Los que marquen en blanco No pueden ser contados como objetados Raro que el señor Medo no lo sepa No puede ser contados como objetados